Este es un segmento muy especial, pues es la oportunidad que tenemos de reconocer el gran trabajo que realizan nuestros campesinos bolivarenses que llevan los mejores productos de Bolívar a tu mesa. Es una obra de arte tomar una semilla y verla producir un fruto y alimentarse de ese fruto. Eso es un arte, eso no lo hace cualquiera y eso requiere de un conocimiento y de un amor por la vida. El maracuyá es una fruta tropical, bastante bondadosa. Tiene un tiempo de duración en el cultivo de 3 a 5 años, dependiendo las labores y las condiciones del terreno. En esta flor que abrió ahora a mediodía, ellas abren después de 12 del día, en el resto de la tarde poliniza, llega el polinizador. Ahorita lo vemos por ahí, un abejorro o cigarrón. Después que cierra, a los 45 días ya el fruto está de cosechar. O sea, tú siembras la planta y a los 8 meses cosechas la primera maracuyá madura. Y ya de ahí en adelante son 3-4 años cosechando diariamente. Esta maracuyá es de la semilla híbrida, acá sale más completa, más llena de fruta, es más pesada. A ella no le pasa nada si le quitamos esos renuevos, vuelve y lo suelta. Mira, todo esto que está aquí ya son nuevas cosechas. Esto es en 45-50 días, ya estamos cosechando nuevamente. Esta sabe, el sabor es más a maracuyá. Es un sabor más concentrado en el sabor de la maracuyá. La maracuyá del supermercado por lo general es insípida. Sí, sabe a maracuyá, pero esta es mejor, esta la persiguen más en el mercado. Si me dijeran, te voy a dar una casa en Miami, la Florida, y te voy a dar una finca ganadera en los llanos orientales, me voy para los llanos orientales de Colombia. Porque en el campo está la paz, está la tranquilidad, está la razón de ser del ser humano. Y cuando yo estoy aquí en el campo, mi vida cambia. Incluso la misma vida, la duración de vida de nosotros sobre la tierra, se prolonga en el campo. Gracias. Gracias.